De repente conoces a una chica y sientes que es la chica de tu vida o que es una chica que te conmueve hasta lo más profundo de tu ser o que te eriza todo el pelo de lo guapa que está o de lo tanto que te gusta. Yo soy Ricardo Domínguez y este es su canal de Estilocracia donde aprenderemos que el estilo se adquiere con el tiempo y en el camino. Te vamos a decir qué es lo que no debes decir y hacer cuando conoces a esa chica que tanto te gustó. Amigos, la convivencia es un tema muy importante. Nos permite establecer relaciones que pueden ser muy fructíferas para nuestro desarrollo y nuestros intereses. Sin embargo, lo más complicado es el inicio. El hecho de romper el hielo es muy difícil. Hay que tener sutileza para platicar con una persona apenas conocida. Ya en otros videos les hablamos del arte de la conversación. Puedes verlos si das clic en ahí. Sin embargo, hoy les hablaremos de lo que no deben hacer cuando platican con una mujer que aún no conocen. Pon atención. No debes abordarla con la intención transparente de ligarla o conseguir algo de ella. Aunque ser directo y claro es la mejor manera de conseguir una conversación fluida, si una persona es tu claro objetivo amoroso, debes ir con precaución y jugar un poco más con tu lado seductor. Otra cosa de las que no debes hacer es comenzar una plática con un tema de conversación incómodo y polémico que lleve a discusiones y disgustos. La política, la religión, la ideología, etc. Son temas que si no se saben llevar, pueden ocasionar discusiones serias. Por ello, lo recomendable es que se empiece con temas suaves para hacerla sentir segura de dar su opinión y entablar confianza. Jamás toques temas personales. La intimidad del otro es un lugar bien resguardado para aquel quien ha ganado su confianza. Evita esos temas. Tampoco expongas tu intimidad, tus miedos o problemas personales. Ella no lo resolverá y no tiene por qué interesarse necesariamente. No mantengas la mirada fija en ella. Compórtate de manera casual y vela a los ojos con naturalidad. Intercambia la vista de un objeto y acude a su mirada solo cuando ella te hable. Muchas chicas afirman que si un hombre no les aparta la vista ni un momento, se les hace tenebroso y las obliga a retroceder. Otro de los errores más frecuentes al momento de platicar con una chica es precisamente no dejar que la chica hable. Sí, este es el momento indicado para que ella te conozca mejor, pero también para que tú la conozcas a ella. En ese caso, busca temas de interés. Hazle preguntas conforme al tema y pídele su opinión. Cada uno puede hablar y conocerse mejor. No te comportes como un narcisista. La más fundamental que debes evitar es tomar una actitud de desconfianza. La confianza es primordial para conversar con una chica. Reafírmala. Intenta hacerla reír, pero no exageres tu humor. Porque podrías proyectar la imagen de un bufón. Amigos estilócratas, ya ven que en el amor y en el romance también se debe tener estilo. Si esto les ha parecido bien, por favor compartanlo en sus redes y con sus amistades. Y les pido que nos veamos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.